que apareceros como están espero que estén bien yo soy excelente y en el día de hoy les vengo a tener un vídeo de class royal que me lo descargue obviamente con la play store con la play perdón con la app store de canadá estoy aquí con un iphone 4 pero es que no puedo no es muy lento para grabar y el día de hoy le traigo una repetición de lo que sería este un ataque que realice con mi negocio una batalla entre los dos y vamos a ver qué tal qué tal fue obviamente gané yo porque tengo bueno su nivel 5 y pues él y el nivel 3 a ver lo que pasó aquí ya y hablamos normal se puede enviar caritas yo le envió una carita soy del azul supuestamente bueno el de abajo soy yo él envió una casa que envía duendes y yo le envió un cuartel que envía en bárbaros también le metí duendes y él metió un gigante después empezó a bueno realmente en la realidad es muy difícil pero igual ahí lo que traté de hacer es neutralizar el gigante y después ya destruir ese cuartel que está en la parte superior para que no me siguieran viniendo más este esqueletos después fue lo que hice a ver qué fue lo que hice ya simplemente esperaba eso estaba esperando que me recargara el este para empezar a realizar el ataque que lo que sería con el el príncipe y creo que le tiraba ahí unos esbirros después de eso ella simplemente con esas dos tropas ya podría destruirle una torreta lo que sería y como pueden ver ahí ya se la acabó destruir uy no 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 se la puede ser bueno si la destruí una eso puede ser como una estrella y en este cuartel ya se me va a acabar en la parte de abajo y esto tengo que empezar a defender así que fue lo que hice fue puse una casita de duendes y ya esperé ahí y esperé a nuevamente que se me este recargara para contraatacar a ver no yo creo que voy a poner un una una casa de duendes así el cuartel obviamente para que defienda y una vez hecho eso como ya tengo el príncipe en la baraja o en el de como ustedes quieran decir este lo que voy a hacer es guardarlo obviamente para después utilizarlo en para el ataque para destruirle ya el castillo principal o la torreta principal o destruirle la otra que ahí lo empiece a tirar si ahí lo tire voy a tirar unas tropas de más para poder atacarlo y si tire los esbirros y obviamente sigue defendiendo pero lamentablemente no no esto no no pudo defender yo ahí le dije que pues que bueno una buena lucha la mentira gigante yo le sigo tirando tropas ya ahí le tiré ese montón de esqueletos para neutralizar el gigante él me siguió tirando una casita en la casita yo la destruí creo que la estoy ahí si la estoy ahí le lancé esos estén hechizos bueno arqueras para bajarle la vida a todo y ahí simplemente nada un duende acabó destruyéndole su sueces o su cuartel ese o yo que sé el castillo principal y ya fue eso fue todo realmente fue buena está súper nervioso no no sabía que trapa de qué cosas usar ni nada de eso le damos listo y listo es una lástima que no les pueda este enseñar bueno poder grabar con este teléfono ya que pues algún momento voy a donar aquí si ustedes quieren que se va los vídeos así simplemente díganmelo yo denle like o sus perdón comente y yo me pongo a grabar así es muy incómodo si la verdad porque tengo un brazo súper quieto pero a ver vale la pena para para darles gustos ustedes y bueno este soy yo es mi perfil soy nivel 4 perdón voy a pasar el nivel 5 mi nombre es obviamente voy en el canal de en el can de minigoth con 775 copas en el área número 2 voy me faltan como bueno casi casi 100 fuegos para subir al área 3 y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado denle like suscribanse comenten y nos vemos hasta la próxima chao chao